Hace 30 años se estrenó el inolvidable clásico animado la serie será una precuela de 8 episodios de la película de acción real la banda sonora original del proyecto estará a cargo del compositor Egot, ganador de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Alan Menken, que también será productor ejecutivo, y las letras de las canciones del primer episodio serán del letrista Glenn Slater, ambientado en el icónico reino de mientras se van descubriendo los misterios del pasado y aumentan los peligros del presente, Viejos amigos y nuevos enemigos revelan que este conocido reino oculta muchos secretos, para cualquiera que se haya preguntado cómo un arrogante como Gastón y un despistado como LeFou llegaron a hacerse amigos y socios, o cómo una mística hechicera llegó a lanzar aquel espantoso maleficio sobre el príncipe que se convirtió en bestia, la serie brindará finalmente respuestas a esos interrogantes, y provocará una nueva serie de preguntas, dijo Gary Mars, presidente y director creativo de Disney Branded Television. Hay pocos tesoros más valiosos en el catálogo de Disney que esta emblemática franquicia, y esta precuela es una carta de amor a lo que ocurrió antes, pero también alberga su propia gran aventura comentó Johnny Davis, presidente de ABC Signature. Estamos deseando empezar el rodaje, añadió, estrenada en 1991 en su versión animada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.